Vamos entonces, sigamos aquí y vamos a ver uno de los más grandes exponentes que tiene el mundo trinitario. Uno de los más grandes exponentes. ¿Quién me puede decir? A ver, nómbrame uno. A ver si le atinan. Este es uno de los más grandes exponentes que hay. Este, este de verdad, sí, es uno de los más grandes. ¿Quién me puede decir? Y vamos a aprender cómo refutar esto. A ver. ¿Carlos Reyes? No. ¿Ermerson? No, hermano, no, no tengo idea. Cada ratico me mandan, hermano, mire lo que está diciendo, hermano, mire, hermano, refútele, hermano. Bueno, vamos a mirarlo. ¿De casualidad será Juan Carlos? ¿Juan Carlos? No. No, hermano, no dice nada. No. ¿De verdad que no? Vamos a mirarlo. Hazme un minuto porque se me va a descargar el computador. Regálame un minuto, por favor. Un minuto. Vamos a mirarlo. Este es uno de los más grandes, este es uno de los más grandes exponentes que tiene la Trinidad. A ver, creo que ya salió allí, ahí está. Bienvenida, mi hermana Lucy, ¿cómo está? Dios la bendiga. Amén, Dios les bendiga, hermano. Amén. Bueno, hermana, hoy la clase es más dinámica que de costumbre. Vamos a mirar a este exponente, este es uno de los más grandes exponentes que tiene la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es? Luis Toro. Luis Toro. Vamos a ver si ustedes... A mí me dicen que debata con Luis Toro. La verdad lo fui a hacer, pero él no quiso. Él no quiso. Esa es la verdad. Verdad digo en Cristo y no miento. El señor Luis Toro no quiso debatir conmigo. ¿Por qué? No sé. Pero se echó para atrás. Dos veces quedamos en debatir, dos veces canceló. Pero bueno, eso es agua pasada. Algún día nos lo encontraremos en el camino. Vamos a aprender hoy, hermana Lucy, estamos hablando de apología. Creo que usted de pronto nos puede definir qué es apología. No sé, hermano, realmente... Tranquila, hermana, que aquí estamos para aprender. Apología, defensa. Debemos presentar defensa del Evangelio. ¿Alguien que le recuerde dónde están los versos? A la hermana Lucy, por favor. Creo que los copiaron, ¿no? A ver. ¿Quién le recuerda los versos? Filipenses, capítulo 1, versículo 7 y el versículo 17, hermano. Amén. Allí Pablo habla de presentar defensa. ¿De qué? Del Evangelio, no de otra cosa. Del Evangelio. Entonces nosotros vamos a aprender cómo presentar defensa del verdadero Evangelio en cuanto a estos temas. Vamos a escuchar lo que dice el señor Luis Toro y vamos a hacerle apología a esto. Escuchémosle. ¿Me pregunta usted o le pregunto yo? Querido hermano, el pueblo está esperando que hablemos sobre la Virgen María. ¿Me pregunta usted o le pregunto yo? ¿Pregunto yo? Verá hermano, yo tengo una pregunta sobre la Virgen María. ¿Usted cree que María, la Virgen María, es su madre espiritual? No. Vamos a ver, porque aquí vamos a hacer una cosa. Yo le voy a lanzar de nuevo la pregunta. ¿Tiene opción a corregir? Porque después no se puede echar para atrás. Bueno, sí se puede echar para atrás, pero tiene que pedir disculpas. Sí, pede. Analice la pregunta, porque no sé si la digo muy rápido. Hermano, ¿usted cree que María es su madre espiritual? No. No. ¿Podría darme una cita donde diga que María no es nuestra madre? No, pero tampoco le puedo dar una donde dice que sí es mi madre. ¿Pero me puede decir, me puede responder, ¿por qué no? Yo le doy tiempo para que me responda. Otra vez me dice, María no es mi madre, por esto, por esto, por esto. Y después yo respondo, María sí es mi madre, por esto, por esto, por esto. ¿Te parece? Vamos a escuchar por qué María no es su madre espiritual. Sabemos que carnal no, pero espiritual. Él no va a responder. Bueno, María no es, para mí, no es mi madre espiritual. Porque la Biblia lo que enseña, que María fue un instrumento que Dios utilizó para el nacimiento virginal de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero no me enseña que es mi madre espiritual. María fue una persona como cualquier otra. Una persona, María fue una mujer como cualquier mujer. Simple y sencillamente que, como ella vivía una vida piadosa, y era una buena mujer, entonces el Señor la vio y la utilizó como un instrumento. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, aquí vamos a analizar algo. Vamos a responderle la pregunta al Señor Luis Toro. Vamos a suponer que Él nos está haciendo la pregunta a nosotros. Para nosotros, María es nuestra madre espiritual, hermano del Merson. Sí, no, ¿por qué? No, mi hermano. ¿Por qué? Porque ella, bueno, tiene lógica lo que Él está diciendo ahí, lo que está diciendo el Señor. Que ella la utilizó el Señor para que nuestro Señor Jesucristo naciera y ya que era una mujer virtuosa, el Señor la usó para eso. Ella, según la Escritura, es nuestra hermana. ¿Usted puede mostrarnos, Luis Toro dice, usted puede mostrarnos un texto donde no diga la Biblia que ella es nuestra madre espiritual? Un texto, un texto. Donde diga que ella no es nuestra madre espiritual. ¿Puede mostrarlo? Pues un texto ahorita sí, no, no, no. Listo, ¿se planta allí? ¿Se planta? Recuerda que estamos haciendo apología. Listo. ¿Hermano Armando? Sí. No, María no es nuestra madre. Primero porque la Escritura no lo dice. La Escritura no dice que ella sea nuestra madre espiritual. Eso no lo dice la Escritura. ¿Puede mostrarme un texto donde diga la Escritura que ella no es nuestra madre espiritual? Es lo que está diciendo Luis Toro. ¿Usted puede mostrarle un texto? ¿Qué le respondería a usted? Bueno, según lo que dice la Biblia, que ella es prácticamente como una reina y sacerdota, igual que nosotros. No dice que sea nuestra madre. Ya. ¿Se para allí? ¿Se planta allí? ¿No hay más argumento? ¿Hermana Lucy? ¿Hermana Lucy? Amén, amén, hermana Lucy. ¿Es María nuestra madre espiritual? No. No. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque la Biblia no lo dice. Y no me acuerdo de qué pasaje la Biblia, cuando María fue a buscar a Jesús con los otros hermanos de Jesús y lo mandó a llamar, Jesús dijo que su madre y su padre eran aquellos que estaban ahí, sus hermanos los que hacían la voluntad de su padre. Luis Toro exige un texto donde diga, usted puede dar el texto donde diga a la Biblia que María no sea nuestra madre espiritual? No, no existe. No existe el texto, ¿sí o no? ¿Cómo le respondería usted eso a Luis Toro? Pues que no existe. No existe. ¿Ya se para allí? ¿Se planta? Sí. Bueno. Mira lo que yo le voy a responder a Luis Toro. Yo le respondería esto. Cierre el micrófono, hermana Lucy, por favor. ¿Hermana Sandra? ¿Hermana Sandra? No, no, hermano. No, no tiene, no hay texto. No. ¿Por qué no es nuestra madre espiritual, María? Porque es humana como nosotros. Es humana como nosotros. Existe, usted puede mostrarle el texto donde diga que María no es nuestra madre espiritual. ¿Cómo le respondería a usted a Luis Toro esa pregunta? Que no, 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 que no existe. Bien, bueno. Mire, mire lo que yo le respondería a Luis Toro. Está bien, la Biblia no dice en ninguna parte que María sea nuestra madre espiritual. No existe el texto que diga María no es nuestra madre espiritual. Tampoco lo que dijo aquí el caballero que está debatiendo con él. Tampoco existe el texto que diga que María sí es nuestra madre espiritual. Ahora, el argumento que dice él debe tener un contexto. Y el contexto es que algún apóstol o haya algún escrito dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento donde algún apóstol o alguno de los escritores que no fueron apóstoles como Lucas y como Marcos llamasen a María madre, la madre espiritual de la iglesia. No existe el texto. Recuerde que la iglesia católica y romana se hace llamar apostólica. Si ustedes han visto eso iglesia, católica, apostólica y romana se hace llamar apostólica. Si se hace llamar apostólica entonces debe estar edificada sobre el fundamento de apóstoles. La pregunta es ¿Cuál apóstol llamó a María madre? ¿Quién me podrá algún sacerdote en el mundo algún laico algún catequista algún maestro algún erudito algún teólogo algún sacerdote algún cura algún papa en el mundo podrá mostrar un texto donde al menos uno de los escritores bíblicos llamó a María madre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí existe ese texto? A ver Escucho Pues yo creo que no hermano Ese texto no existe Ninguno llamó a María madre Ninguno Entonces para ser para ser apostólicos es porque estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles Pero ¿Cuál apóstol llamó a María madre? Ninguno Entonces María no puede ser la madre espiritual nuestra Pero si estamos escuchando a este señor allí es donde se desbarata donde se desbarata o digámoslo ahí es donde comienza él a entretejer su telaraña de disparates Escuchémoslo por favor vamos a escucharlo vamos a escucharlo donde él se basa para decir que María es madre espiritual y que nosotros somos o que el mundo católico son los hijos eso es una gran mentira Escuchemos Para responder ahora yo Para responder ahora yo este no puedo dejar de preguntarle Jesús es su hermano Sí porque soy un hijo de Dios Sí porque soy un hijo de Dios Está bien Está bien ¿Usted es hijo adoptivo de Dios o hijo legítimo de Dios? Soy un hijo legítimo de Dios Soy un hijo legítimo de Dios ¿Tendría alguna cita? Juan San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 Vamos a leerlo Luis Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Ahora pregunto ¿Eso significa que son hijos legítimos o hijos adoptivos? ¿Por qué? Yo le voy a mostrar que sí somos hijos de Dios pero que si analizamos la Biblia vamos a descubrir que sí somos hijos de Dios que hemos nacido de Dios pero somos hijos adoptivos pero en veces uno cinco dice que no somos hijos legítimos sino hijos adoptivos sí somos hijos vale En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos Galatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios Dios aquí tenemos el primero Dios envió a su hijo a su hijo uno es único no tiene más legítimo uno solo envió a su hijo nacido de mujer nacido de mujer entonces una familia donde hay un papá Dios donde hay una mamá una mujer María donde hay un hijo Jesús recibe la naturaleza del papá Dios Jesús es de naturaleza divina ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Dios es una familia? No Dios es una familia entonces Dios tuvo relaciones sexuales con María para tener un hijo y María es eterna mire como se comienza a caer ¿no? entonces María es eterna porque si Dios tiene una familia tiene un hijo del cual concibió de María entonces María sería eterna y María sería diosa diosa porque hay una familia celestial un padre una madre y un hijo y tenemos también un ¿cómo podemos decir? un un tío el Espíritu Santo sería el tío ¿no? ¿o qué podemos decir? el tío el tío de 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 Jesús tío padre y cuñado de y cuñado de María tremendo eso eso es tremendo Dios no es una familia Dios es uno único y solo ahora si tiene razón al decir que nosotros somos adoptados y no tiene razón en decir que eso que eso que Jesús es el hijo legítimo ¿por qué? porque hay hijos legítimos y hay hijos adoptados ¿cuáles son los hijos legítimos? ¿quién me dice? ¿cuáles son los hijos legítimos? ¿los bautizados en el nombre de Jesús? ¿los de matrimonio? no estamos hablando de Dios no de nosotros la hermana dice los bautizados nosotros somos hijos adoptados y ahorita vamos a mirar ¿por qué? pero si hay hijos legítimos los judíos son hijos legítimos de Dios ¿ya? capítulo 4 de eso que dice el señor allí le dice a Faraón deja ir a Israel ¿qué? ¿cómo es que le dice? mi primogenito ah mi hijo Israel es su hijo pues ellos son sus hijos son los hijos legítimos ahora nosotros fuimos adoptados recuerde que nosotros no teníamos Dios ni ley en el mundo y Dios nos adoptó hijos suyos ahora por eso dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron ¿qué es lo suyo? la tierra ¿quiénes son los suyos? Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios pero aquí viene algo que ni Torito ni el Señor allí que está allí son hijos de Dios porque la Biblia me dice esto y en esto tiene razón la hermana Lucy que solamente los bautizados somos hijos de Dios solamente los bautizados somos esos hijos adoptados eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 3 vamos a leer Gálatas por favor acompáñenme allá vamos a leer Gálatas que ni el uno ni el otro ellos no son hijos de Dios nosotros sí Gálatas 3.26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados ¿en quién? ¿ah? en Cristo en Cristo de Cristo estáis revestidos entonces los que son los bautizados los que recibieron a Cristo los que creen en su nombre son los hijos de Él no son otros ni Torito ni el otro porque ellos no creen esto ellos ni todos son bautizados en Cristo la iglesia del nombre sí hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y hemos creído quién es Jesús y creemos lo que significa su nombre y por eso lo hemos recibido ¿qué significa su nombre? que Él es el único Dios manifestado en carne el Jehová con nosotros el Dios con nosotros eso es lo que significa su nombre Jehová con nosotros que es el mismo Jehová y por eso nos hemos bautizado en su nombre por eso somos hijos y dice capítulo 4 verso 6 y por cuanto sois hijos de Dios Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de quién de la tercera persona de la Trinidad ¿qué dice allí? de su Hijo solamente los hijos de Dios somos bautizados en el nombre de Jesús y tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y dice Romanos 8 y si Cristo no está en vosotros ¿qué son de Él? si el Espíritu de Cristo no está en nosotros ¿qué dice allí? ¿qué es lo que dice? 8 9 no somos de Él y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él pero si tenéis si Cristo está en vosotros el cuerpo la verdad está muerto pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia entonces solamente los que hemos sido bautizados en Cristo lo que le hemos recibido y creemos quién es Él si creemos en su nombre y tenemos sus espíritus somos sus hijos entonces aquí ni Torito ni este Señor son hijos de Dios ninguno de los dos no se vengan aquí con ínfulas así lo hubiese respondido yo al Señor Luis Toro sigamos escuchando y veamos cómo se va enredando más este asunto su mamá es Dios recibe la naturaleza de su mamá su mamá es humana entonces es humano Jesús es Dios y es hombre porque su mamá es Dios su mamá es humana entonces es Dios y es hombre pero ese es Jesús nos hace hijos adoptivos nos adopta cómo nos adopta fácil nos adopta como hermanos permítanme hacer aquí una acotación y es que Juan dice quién fue el que nos adoptó hijos suyos y eso lo vimos ahorita en la pasada quién fue el que nos adoptó hijos suyos el hijo o el padre a ver el padre el padre el que nos adoptó hijos de él fue el mismo padre el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció y dice amados ahora somos hijos de Dios recuerde que dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho el verso 10 dice que el que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció él estuvo en el mundo hizo al mundo y el mundo no le conoció y que él mismo nos adoptó hijos suyos pero Juan no dice el Dios hijo ni dice el hijo dice que fue el padre mira cuál amor nos ha dado quién hermana Lucy quién para ser adoptados hijos de él quién fue el que nos adoptó el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció quién dice Juan qué es primera de Juan 3 1 hermana Lucy lo puede leer hermano disculpe no tengo mi biblia a la mano es que los estoy escuchando dale dale manita no te preocupes primera de Juan 3 1 dice mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios el que nos hizo hijos de él no fue el hijo que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él el que estuvo en el mundo y el mundo por el huecho el cual nos recibió como hijos de él fue el mismo Dios el padre el que se manifestó y estuvo entre nosotros entonces lo que dicen aquí es una completa incoherencia de bando y bando si miramos ahora sigamos escuchando esto se vuelve cada vez más interesante sigamos escuchando nos adopta como hermanos a ver hebreo capítulo 2 versículo 11 Jesús nos adopta como hermanos o como hijos a ver quien le responde a toro Jesús nos adopta como hermanos o como hijos como hijos como hijos Jesús no nos adopta como hermanos nos adopta como hijos y él va a tomar hebreos 2 11 pero miremos vamos a mirar algo allí y espero que ustedes tomen atenta nota de esto porque les voy a hacer una pregunta hebreos 2 11 escuche lo que dice recuerde que el contexto de Juan 1 10 1 11 y 1 12 es Jesús siendo el padre que estuvo en el mundo el mundo no conoció y él fue el que nos adoptó hijos de él pero miremos esto y aquí donde él dice que por eso nosotros somos hermanos de Jesús y María es nuestra madre espiritual mire mire escuche esto él nos adopta como hermanos y si nos adopta como hermanos según dice hebreos 2 11 vamos a ver porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se ha vergüenza de llamarlos hermanos no se ha vergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre aquí está entonces Jesús como nos llama nosotros hermanos no se ha vergüenza de adoptarnos como hermanos de llamarnos hermanos ahora bien si somos hermanos adoptivos de Jesús Dios es nuestro padre adoptivo y María pasa a ser nuestra madre adoptiva porque él no se ha vergüenza de llamarnos hermanos y por eso Juan en el Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice que el dragón se fue a hacerle la guerra al resto de los hijos de la mujer y cuáles son los hijos de la mujer vamos a escucharlo de la reina valera Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella de los hijos descendencia de ella de ella cuáles son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces la mujer tiene hijos espirituales los que guardan los mandamientos de Dios se acuerda que digo Jesús quien es mi hermano mi hermana y mi madre los que guardan los mandamientos de Dios porque nosotros decimos que María bueno que le responderían ustedes allí a ese señor tomaron nota le dije que les iba a hacer la pregunta tomaron nota Hebreos 2 11 allí allí el mismo trinitario este gran exponente trinitario que es Luis Toro gran exponente de estas mentiras se ha refutado y dice que somos hermanos adoptivos de Jesús pero Hebreos 2 11 si dice literalmente lo que el dijo por lo cual no se avergüenza de llamarlos sus hermanos pero que más que le respondería por ejemplo el hermano Armando que le respondería dígame hermano Armando si es mucha vergüenza de llamarnos hermanos porque en cuanto a la carne Él es nuestro pariente más cercano el que nos redimió con su sangre eso es es cierto y que más en cuanto a la Deidad o sea lo que Jesús naturalmente ha sido eternamente y para siempre Él es el Padre y la Biblia dice que Él es el Padre bueno ya podría mostrarle lo que habla implícitamente decir que Jesús es Dios y sólo hay un Dios el Padre Pablo como dice que Él es nuestro Señor y Cristo y Dios y Padre nuestro entonces en cuanto a la carne sí Él puede ser nuestro hermano Él no se avergüenza llamarnos hermanos aunque ese contexto es para los judíos hebreos no para nosotros los injertados sino que para los judíos hebreos pero Él es nuestro Padre eterno según lo que dice la Escritura Isaías capítulo 9 versículo 6 Él es Dios y por ende Él es el Padre porque Él es sólo hay un Dios el Padre pero eso sería todo Manuel Merson ¿qué le responde usted a la historia referente a eso? pues hermanos la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el Padre vino y se manifestó y en esa humanidad como hombre es donde Él nos llama nosotros hermanos reconocemos y aceptamos según lo que el Señor nos ha revelado a nosotros por la Escritura que Él es el único Dios verdadero en su manera espiritual y en forma humana es donde el Señor dice que así como los hijos porque nos muestra hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo allí allí Emerson discúlpeme allí es donde quería quedar Emerson le dio al clavo el escritor a los hebreos está mostrando a Jesús como nuestro hermano y como ¿quién más? y nuestro Padre miren lo que pasa aquí el Señor solamente leyó una parte bien excelente yo no dije que no lo decía si lo dice pero no leyó el resto el escritor a los hebreos está mostrando a Jesús como nuestro hermano y como nuestro Padre porque para Dios no es nada imposible y diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré ¿qué nombre dio a conocer Jesús de Dios? ¿cuál nombre dio a conocer hermana Lucy? no está escuchando pero una idea ¿qué nombre dio a conocer? he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste que son los hermanos ¿qué nombre? el nombre de Jesús el nombre de Jesús el nombre de Jesús fue el nombre que dio a conocer Juan capítulo 17 verso 11 y verso 12 ¿sí? yo los guardaba en tu nombre el nombre que tú a mí me diste el nombre del Padre Jesús que es el nombre del Hijo Jesús el nombre que tú a mí me diste porque Jesús es el mismo y único Dios manifestado en carne entonces Juan perdón el escritor a los hebreos nos está mostrando a Jesús como nuestro hermano y también como nuestro Padre hermano porque es hijo de hombre y recordemos que según Israel eso está en Deuteronomio 14 1 si no estoy mal dice hijos sois de Jehová vuestro Dios si no estoy mal Deuteronomio 14 1 para no quedar imprecisos lo voy a leer si hijos sois de Jehová vuestro Dios y de Éxodo capítulo a ver a ver lo leo Éxodo capítulo a ver para que lo apunten allí en sus apuntes capítulo 4 verso 22 y dirás a Faraón Jehová ha dicho Israel es mi hijo Jesucristo Jesucristo era del linaje de Abraham de Isaac y de Jacob linaje de Israel y como hacer como al ser hijo de hombre al ser hombre era hijo de Dios si y por profecía también la profecía dada a David era hijo de Dios por esas por esas dos esos dos acontecimientos pero como Dios dice Pablo dice es Dios por encima de todas las cosas cual Dios pues el único que hay el Padre por eso aquí el escritor de los hebreos nos lo muestra como nuestro hermano cumpliendo lo que dice el Salmo 22 verso 22 y nos lo muestra como el Padre ese que participó de carne y sangre así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo participó de carne y sangre como se participa de carne y sangre alguien me puede decir fácil elemental como como participa un ser humano de carne y sangre o donde participa un ser humano de carne y sangre a ver donde engendrado cuando es engendrado en donde en una mujer en el vientre de una mujer y la Biblia me dice he aquí la Virgen concebirá y dará a su niño y llamará a su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros Isaías 61 y 2 he aquí que tinido la oscuría en la tierra y oscuría las naciones más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria entonces por eso el escritor de los hebreos nos muestra a Jesús como hombre es nuestro hermano pero como Dios es nuestro padre y eso lo ratifica en el capítulo 12 capítulo 12 de la carta aquí a los hebreos capítulo 12 verso 5 que dice que el Señor es nuestro padre mire lo que dice y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menospreces la disciplina del Señor quien es el Señor quien es quien me puede recordar quien es el Señor Jesús Jesús ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo mire que Jesús sí para el escritor de los hebreos es el padre recibe el que recibe por hijo el Señor lo azota verso 9 por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre escuche bien al padre de los espíritus y viviremos entonces por eso el padre participó de carne y sangre y eso lo podemos demostrar con los profetas Jehová el padre se hizo hombre participó de carne y sangre y por eso el escritor a los hebreos lo llama el padre que tiene unos hijos que somos nosotros nos lo presenta como hombre hermano pero como Dios es nuestro padre ahora esto esto si es una perla decir que bueno está claro hasta allí si no está claro por favor alguna pregunta ahí estamos bien ahí estamos bien estamos bien todos todos vamos entendiendo si vamos entendiendo todos a ver lancen allí un dedito arriba pues para saber si vamos entendiendo todos o alguien tiene una pregunta levante la manito bueno listo entonces bueno creo que vamos entendiendo todos esto que viene adelante esto si es una perla decir que la mujer de capítulo 12 verso 17 de apocalipsis es María esto si es lo peor que hay lo peor que hay porque yo le voy a hacer una como podemos refutar esto bueno por allí les voy a dar el libro se los voy a enviar el que no lo tenga catolicismo al descubierto me escriben si hermana Lucy lo tiene hermano porque yo creo que yo compartí compartido muchos libros virtuales no sé si la hermana Lucy hermano Armando creo que si lo tiene hermano Armando yo lo compartí a usted los libros yo no no lo tengo el libro hermano que libro hermano catolicismo al descubierto no 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 tengo esos libros bueno entonces ahí se los voy a colocar como material de apoyo para que lo miren material de apoyo habla de todo esto que está hablando Luis Toro capítulo 12 verso 17 decir que esta mujer entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo será verdad que la mujer es María porque esta mujer no puede ser María esta mujer no puede ser María ¿qué me puede decir? habla de una mujer sí ¿por qué no puede ser María? bueno hermano yo tengo entendido que esta mujer que aparece aquí es la Jerusalén de Dios o algo así no me recuerdo cómo es que dicen pero algo así tengo entendido que no es este en sí no es una mujer pues habla del del pueblo de Dios o del del pueblo del altísimo bien hermano hermana Sandra ¿quién es esta mujer? yo creo que es su pueblo Israel hermana Sandra dice que es Israel hermana Lucy hermano Luis hermano creo que es la iglesia la iglesia bueno hermano Luis el pueblo de Israel hermano el pueblo de Israel tenemos dos que dicen que es la Nueva Jerusalén tenemos dos que dicen que es Israel y tenemos uno que dice que es la iglesia no es María si fuese María aquí diría María literalmente porque a María en la Biblia la llaman María ¿si o no? literalmente diría María en el Nuevo Testamento uno dos recordemos que el libro de Apocalipsis no es un libro literal que es un libro ¿qué? ¿quién me puede decir? profético profético tipológico profético y entra dentro de lo que dentro de la teología se llama ¿cómo qué? ¿qué me dice? y eso se ve mucho en la iglesia salen predicadores y que hoy vamos a ver este sermón es la escatología que son acontecimientos que van a ocurrir no han ocurrido que van a ocurrir esto es profético es tipológico y es escatológico y vamos a mirar ¿por qué? dentro de lo dentro de lo que nos está mostrando aquí dijimos que es escatológico profético ¿y qué más dijimos que era? tipológico tipológico bien dentro de la tipología a esta mujer se le muestra se muestra como una mujer que está vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas aquí comienza a mostrarnos dentro de esta tipología ¿quién es esta mujer? ¿quién es esta mujer? ¿quién me lee Génesis 37 9 por favor? ¿quién lo lee? entonces ahí comienza a mirarnos ¿quién lo lee? Génesis 37 a ver ¿ninguno? amén hermano lealo dice soñó soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí el sol la luna y once estrellas y José sería el doce son los doce hijos de Israel las doce tribus el sol la luna entonces ¿a quién se refiere? mire que la misma biblia se está mostrando tipológicamente está hablando de una manera aquí estamos hablando de un tipo ¿a quién se está refiriendo en esta tipología? ¿a quién? a la nación de Israel a Israel esto es tipológico dijimos que era tipológico ¿qué más dijimos que era? escatológico ¿qué más? profético profético un acontecimiento por venir es profético es decir que está dentro de las profecías esta mujer dice y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento ¿cómo es posible que María en el apocalipsis que es un acontecimiento que sucederá por allá al final de los tiempos todavía está encinta ¿ah? ¿cómo es posible? no ha dado a luz ¿será esta María? si todavía no ha dado a luz dice y estando encinta cuando se escribió esto María ya había tenido a Jesús ¿sí o no? ¿hmm? a ver sí sí hacía hacía cien años lo había tenido cien años y aquí dicen que es María que todavía estaba encinta hombre qué gran absurdo lo de Luis Toro dice también apareció otra señal en el cielo aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas siete cuernos y sus cabezas siete ademas y su colo arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró de frente y la mujer estaba para dar a luz estaba a punto de dar a luz pero dice que clamaba con angustia de alumbramiento es profético por favor vamos a leer algunos versos vamos a leer Miqueas capítulo 4 verso 10 quien lo lee por favor Miqueas capítulo 4 vamos a leer y verá que esto es completamente antibíblico todo lo que dijo este señor dijo es completamente antibíblico Miqueas libro del profeta Miqueas capítulo 4 4 10 ¿no hermano? si señor ya dice 4 10 duélete y gime hija de Sion como mujer que está de parto porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia allí será librada allí se redimirá Jehová de la mano de tus enemigos allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos ¿quién es esa mujer que está de parto? que gime con dolor de parto ¿quién es? ¿quién es? Israel Israel por favor vamos a leer algunos otros versos Isaías 66 7 alguien que busque Isaías 66 7 amén antes que estuviese de parto dio a luz antes que viniese dolores dio a luz hijo ¿de quién está hablando? dice así porque es aquí que Jehová vendrá dice juicio de Jehová a la futura y la futura prosperidad ¿de quién? lleva como título ¿de quién? el capítulo 66 de Sion es decir de Jerusalén de Israel allá entonces ¿quién es esa mujer que está de parto? Israel ¿m? es Israel esa mujer como que está de parto de angustia Jeremías 13 21 Jeremías 36 vamos a leer un solo verso yo le doy los los otros Jeremías Jeremías 30 1 2 6 y 9 dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo así habló Jehová Dios de Israel diciendo escríbete en un libro todas las palabras que he hablado verso 67 inquiría ahora y mira si el varón da luz porque he visto a todo hombre que tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se ha vuelto pálido todos sus rostros oh cuán grande es aquel día tanto que no hay semejante a él tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado está hablando de Israel en el tiempo de la gran tribulación y sus dolores ese dolor de angustia es como mujer volvamos es tipológico como una mujer que está de parto si o no si estamos entendiendo hasta allí amén dice y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara y hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono entonces dicen ellos ese Jesús pero resulta que ese hijo varón es Israel o sea los salvos capítulo 3 de Apocalipsis verso 21 esto es un acontecimiento futuro volvemos y decir capítulo 3 verso 21 vamos a leer dice aquí al que vencer haré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono más adelante dice permítame buscarles dice capítulo 2 verso 25 pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga al que venciera y guardare todas mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también lo he recibido de mi padre entonces vemos que no se refiere a Jesús se refiere es a los salvos de Israel verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días quien es esa esa mujer que huyó al desierto vuelvan a me leerme alguien que me lea de nuevo Miqueas 4.10 y otro que me lea Oseas 2.14 alguien que lea esos dos textos por favor uno lee uno y el otro lee otro Oseas 2.14 Miqueas 4.10 quien será sustentado por Dios Oseas 2.14 pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón hasta ahí ajá de quien se está hablando de quien habla el contexto está hablando dice si no estoy mal dice de Israel el amor de Dios por su pueblo si o no creo que por así lleva el título si habla del pueblo infiel ajá entonces miremos yo la llevaré al desierto allí el Señor la va a sustentar a quien a su pueblo Israel entonces vemos que no está hablando el amor de Jehová hacia su pueblo infiel dice pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré allí a su corazón está hablando de Israel de una manera tipológica también como de una mujer y Miqueas 4.10 quien lo tiene ya lo habíamos leído pero léalo léalo duélete y gime hija de Sion como mujer que está de parto porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia allí serás librada allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos mire y Babilonia hoy que es hoy que es Babilonia para que no concuerda que es Babilonia hoy a ver recuerden que la profecía dice que es un ruino es un desierto Babilonia hoy es un desierto entonces cuando una profecía habla del desierto y otra habla de Babilonia es lo mismo Babilonia fue dejada en ruina no volvió ser edificada está hecho un desierto para que lo busquen entonces la profecía se refiere a Israel esta mujer no es María esta mujer es Israel y el diablo al ver que no puede contra ella o no puede contra Israel porque dice por allá el capítulo 12 de Daniel y el pueblo que conoce a su Dios actuará entonces por eso se volverá el diablo contra todos aquellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo es decir contra aquellos contra esto es el mismo el mismo Israel aquellos que han creído que Jesucristo es el único y verdadero Dios entonces de esta manera le podemos contestar al señor Luis Toro y mostrarles que todo su argumento para decir que María es es nuestra que madre espiritual es completamente extra bíblico antibíblico mentiroso desde el principio hasta el fin ahora eso de que dice que al discípulo amado al discípulo porque en el video dice que Jesús le entregó al discípulo amado su madre y que por eso hoy todos nosotros como somos discípulos de Jesús entonces María es nuestra madre mujer ea y tu hijo hijo ea y tu madre se la entregó al discípulo amado y como nosotros somos discípulos de Jesús entonces María pasa a ser nuestra madre espiritual pero yo le preguntaría algo Juan escribió que María es madre de la iglesia lo escribió Juan no hasta donde yo sé no no hay ningún escrito que diga Juan María madre de la iglesia María madre de los discípulos no hay ninguno no hay ninguno señor entonces todo lo que dijo este señor Luis Toro es una mentira garrafal y así debemos nosotros decirle la verdad en la cara al que sea al que sea bueno mis hermanos espero que les haya gustado la clase una clase diferente quiero traerles hoy un poco de apología aprendamos a escuchar mire lo que dice el sabio Santiago todo hombre sea pronto para qué para hablar no para oír para oír para escuchar tardo para hablar tardo para irarse entonces nosotros tenemos que ser muy muy prontos para escuchar y siempre tomar anotaciones ay si usted me dijo esto venga le muestro que no es así y todo lo que me dijo se lo recuerdo mire esto esto y esto y esto y desbaratar el argumento desbaratar el argumento que tienen estas preguntas ociosas que hace el señor Luis Toro bueno mis hermanos Dios les bendiga el lunes es primero no hice programa el 25 por ser festivo pues sé que aunque nosotros no participamos adiós adiós adiós